Música Jesús escarnecido fue, él sufrió los latigazos en su espalda Aquellos grandes clavos en sus manos y también traspasaron sus pies Que mi vida rescató con su muerte el pago Todo por amor, pago el precio de mis pecados Todo por amor, siendo el hijo de Dios no le importó sufrir Todo por amor, pago el precio de mis pecados Todo por amor, siendo el hijo de Dios no le importó sufrir Todo por amor, todo por amor Todo por amor Música Música Yo sé tal manera amor al mundo, que ha dado a su hijo Jesucristo Música Para que creyésemos en él Música Y mi vida rescató con su muerte el pago Todo por amor, pago el precio de mis pecados Todo por amor, siendo el hijo de Dios no le importó sufrir Todo por amor, todo por amor Todo por amor, pago el precio de mis pecados Todo por amor, siendo el hijo de Dios no le importó sufrir Todo por amor, pago el precio de mis pecados Todo por amor, pago el precio de mis pecados Todo por amor, pago el precio de mis pecados Todo por amor, pago el precio de mis pecados Todo por amor, pago el precio de mis pecados Todo por amor, pago el precio de mis pecados Todo por amor, pago el precio de mis pecados Todo por amor, pago el precio de mis pecados Gracias por ver el video.